El debate hoy va a versar sobre un tema específico, las iniciativas de la Unión Europea en el gran Magreb Sahel. Y este debate se inscribe dentro del proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores titulado La Seguridad Nacional de España ante los retos del gran Magreb Sahel. Por lo tanto, me permiten que vaya comenzando dando las gracias a Miriam Ilosevic como investigadora principal de este proyecto e inmediatamente paso a presentar a las personas que me acompañan. En primer lugar, Raquel Barras, que es doctora, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y que ha sido asesora en diversas instituciones españolas como el Congreso o el Departamento de Seguridad Nacional o la Comunidad de Madrid. Y a mi izquierda tengo a don Fernando Moreno, que es coronel en la Reserva del Ejército de Tierra, destinado durante muchísimos años, no sé exactamente cuántos, pero más de 10, en la Unión Europea en puestos desde la REPER, en la representación militar, el Estado Mayor de la Unión Europea y en último lugar en la Dirección General de Gestión de Crisis, en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Entonces, con estos mimbres vamos a dar comienzo al debate. Y quería comenzar diciendo que hace dos años, y en este mismo lugar, poco antes de la aprobación del nuevo concepto estratégico de la OTAN, hicimos, o resaltaba en mi intervención, que para las amenazas directas de España, la OTAN no nos aportaba un elemento extra de seguridad, porque nuestros problemas nacionales de seguridad estaban en un foco donde la OTAN no ponía el acento. El nuevo concepto estratégico de la OTAN, que surgió de aquella cumbre, efectivamente no recogía esa necesidad, sino tan solo una tímida referencia al Frente Sur, pero no para incluirlo dentro de la garantía de defensa colectiva, sino tan solo para el diálogo de seguridad o para aportar adiestramiento u otra colaboración a las fuerzas militares que ya están presentes en la zona. Hoy parece que cada día, y este proyecto es buena muestra de ello, cada día percibimos más claramente que el talón de Aquiles de la Seguridad Europea y Española se encuentra en la zona Magreb-Sahel. Y entonces, me gustaría hacer una referencia a este concepto de Magreb-Sahel y voy a hacer una referencia al concepto de Gran Magreb, que ha sido utilizado por varias personas que estamos aquí, en una obra colectiva dirigida por el profesor García Cantalapiedra. Y me gustaría explicar cuál es el concepto del Gran Magreb. Y el Gran Magreb es un concepto que utilizamos para el estudio de la zona norte de África y Sahel, conjuntamente, a vida cuenta de la interdependencia que existe entre ambas. Estamos hablando de lo que algunos han denominado la zona cero de los problemas de seguridad del mundo, por lo tanto, no es una cuestión menor. Entonces, ¿en qué consiste el concepto del Gran Magreb? Probablemente muchos lo asociarán con otros conceptos similares que hemos analizado en ocasiones, por ejemplo, el de Mackinder o Spikman, que recurrieron a los conceptos de Gran Oriente Medio o Gran Asia Central. ¿El concepto de Gran Magreb tiene el mismo sentido? Es diferente, y es diferente porque los conceptos de Gran Oriente Medio y Gran Asia Central se referían al teatro de operaciones de Estados Unidos, mientras que el Gran Magreb no se refiere a un teatro de operaciones, sino que es la respuesta geopolítica o estratégica, es más bien la aproximación de la Unión Europea, una aproximación útil y autocrítica del papel de la Unión Europea en la zona, que es donde nos vamos a centrar en los próximos minutos. Una zona donde encontramos tráficos ilícitos, terrorismo, insurgencia, guerra híbrida, refugiados, cambio climático, lo dejo en puntos suspensivos, probablemente todo tipo de amenazas que podamos imaginar a la seguridad en estos momentos. Entonces, comenzaré con una pregunta a la profesora Barras. Me gustaría que nos situara la seguridad o en el momento actual la situación de seguridad actual en el Sahel y en su caso, ¿qué impacto puede tener esos problemas de seguridad en el Sahel sobre el Magreb? Bueno, muchísimas gracias, profesora, es un placer estar aquí. Para centrarnos un poco en lo que ha ido avanzando la profesora Fernández Sola, en esos problemas de seguridad en la región del Gran Magreb, y con este concepto ampliado, consideramos que es un complejo regional de seguridad, porque hemos observado que hay dinámicas de seguridad que sobrepasan, de alguna manera, las fronteras que antes estaban claras entre el norte de África y el Sahel. En este sentido, esas amenazas, principalmente la proliferación de grupos terroristas, de teología yihadista, la presencia de conglomerados del crimen y los tráficos ilícitos que conllevan, así como las mafias de la migración irregular, utilizan ese espacio indistintamente y a pesar de las fronteras. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué hablamos de ese espacio compartido de amenazas a la seguridad? Es un espacio geográfico amplio, realmente amplio. Los países del norte de África, es verdad que hay dos actores concretos que no estarían cruzados por la inestabilidad que sí que tienen otros países de Sahel. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Marrocos y Argelia, que son los dos actores más potentes en el norte, pero sí que es verdad que como consecuencia, y me voy a retrotraer un poco a las denominadas primaveras árabes, que es un nombre que podríamos discutir, pero como son conocidas, vemos cómo en el norte de África un país consiguió diseminar toda la inestabilidad hacia el sur y fue Libia. Vimos cómo la situación en Libia produjo una serie de problemas y de inestabilidades en sus vecinos. El principal ejemplo sería Mali, con su vuelta a la reclamación histórica de la región del norte de Mali, de Al-Sawazak, producía un poco por esa implosión de la situación en Libia. Estoy hablando de arsenales de armamentos que se dispersaron por la región, etc., con lo cual vemos esos vasos comunicantes entre el norte de África y el Sahel y como a lo mejor punto fácil de identificar de incipiente, pues serían las denominadas primaveras árabes. ¿Qué estamos viendo ahora? Y coayudado todo un poco por esa propia idiosincrasia de los países del Sahel, estamos hablando de estados que no son fallidos y con esto siempre lo digo siempre que tengo oportunidad, estados que no son fallidos, pero sí que son estados débiles, que tienen muchos espacios subgobernados donde esos países creados como producto de la descolonización, con fronteras muchas veces no reconocidas, con poblaciones nómadas que van atravesando esas fronteras, que tampoco reconocen esos, ni se identifican ni siquiera con ese proyecto nacional de país, pues eso añade una situación compleja a la región del Sahel. Con lo cual esa idiosincrasia, estados fallidos, incapacidad de hacer valer los intereses de esos estados, con zonas totalmente descontroladas, han propiciado que los grupos terroristas hayan tenido una gran proliferación, esto se suma que hay unas instituciones débiles que no son capaces de controlar estos espacios y luego unas circunstancias muy concretas de boom demográfico que están contribuyendo a que en unos países depauquerados con pocas oportunidades para una población eminentemente joven, pues que también eso repercuta en la migración por parte de estos países. Además, el efecto del cambio climático, que en estos países también se une a ese gran proceso de urbanización muy rápido, estoy contando las cosas muy así, pero para que se vea que es un ambiente ampliamente complejo con grandes actores implicados que no tienen por qué ser tampoco actores estatales, muchas veces son actores no estatales, lo cual redunda en la complejidad de la situación en los países del Sahel. Muy bien, quería preguntarle si cree que la Unión Europea percibe esa amenaza claramente o si en el pasado sí, ahora no, si hay una conciencia por parte de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, y esto se ve sobre todo a través de sus documentos y sus estrategias, y suele pasar, hace un buen diagnóstico de lo que está pasando en el terreno e identifica bien lo que está pasando y el problema viene a la hora de poner en marcha las medidas a abordar. Pero yo creo que sí que, de un tiempo a esta parte, y prueba de ello pueden ser las misiones que se han puesto en marcha, los recursos que se han destinado a la región, sí que se percibe que una de las zonas problemáticas en la vecindad sur, ese flanco sur profundo que llamamos, ya no es el Magreb, la política de vecindad ya no es el Magreb, sino que hemos bajado un escalón, lo que los militares llaman el patio trasero, que sería el Sahel. Muy bien, misma pregunta para el coronel Moreno. ¿Cree que la Unión Europea percibe la amenaza procedente de esta zona? ¿Su gravedad? ¿Con qué intensidad lo percibe? Pues estoy de acuerdo con lo que ha manifestado la profesora. Creo que sí, que esas amenazas están identificadas, están localizadas, se conoce su naturaleza, se conocen sus causas. Lo que quizá no acierta es, como decía también la profesora, es identificar la forma de contrarrestar esas amenazas, contenerlas, digamos, y apoyar a los estados de la zona para luchar contra ellas. Quizá los métodos de la Unión Europea dejan huecos porque no se comprende plenamente cuáles son las dinámicas en esos países. El Sahel no es un sitio donde haya exclusivamente terrorismo o exceso de armas o exceso de población, es una zona de paso, es una zona de territorios incontrolados, el norte de los países de Mali, Níger, Chad, el sur de Argelia, el sur de Libia, es una franja en la que no hay control de los estados y a su vez es una zona de paso que viene desde el Golfo de Guinea hacia el Mediterráneo. Los problemas, sí, se ven, se identifican, se valoran, pero yo creo que no se llega a evaluar exactamente el impacto que pueden tener, por un lado, y por otro lado, hablando en términos generales, no en la situación concreta que tenemos ahora mismo, y por otro lado, no se ha dado todavía con la forma de atajarlos de manera, si no definitiva, de manera sólida. Pues vamos, si le parece con esas medidas de la Unión Europea, ¿podría explicar un poco cuáles son esas medidas que ha adoptado la Unión Europea? Sabemos que ha habido una primera estrategia, que ahora estamos en una segunda estrategia, ¿qué medidas concretas de aplicación de esas estrategias se han adoptado y cuál ha sido su eficacia? Ya sé que esto es una pregunta para dos horas, pero vamos a intentar sintetizarla. Como bien decías, ha habido dos estrategias, una en el año 2011, en la que tuve la suerte de participar en la confección de la parte de seguridad y defensa, fue la primera, además lo decía, por un español, el señor Manuel López Blanco, fue el que lideró el equipo, fue una estrategia que se vendió muy bien, porque además se discutió mucho con todos los países del Sahel y de alrededor del Sahel. Fue una estrategia muy consensuada, que además tuvo un buen apoyo por parte de los Estados miembros, con un acento importante en la combinación seguridad y desarrollo, era la clave de aquella estrategia, y lo que ocurre es que las medidas que se pusieron en marcha, bueno, pues probablemente fueron con una visión de un Sahel que podía ser estabilizado con ese concepto de si yo te ayudo a desarrollar tus capacidades del Estado por un lado y te ayudo a redesplegar el Estado en las zonas donde no controlas, pues a la larga tendremos éxito. Aquella estrategia, más que resultados contundentes, lo que fue es duradera en el tiempo. En temas de seguridad, no pudimos en su momento intervenir en Mali, Mauritania prefería la vía bilateral como sigue prefiriendo, pues con Francia, con España, con Alemania incluso. En aquella época estamos hablando de una primera estrategia, Mali, Níger, Mali, Níger, Chad, exclusivamente. No, Mauritania, Mali, Níger, y luego en el 2014 se amplió a Chad y a Burkina Faso. Las estrategias son necesarias, y más en un club de 27. O sea, si no hay estrategia, al final lo que acabamos haciendo es una shopping list, una lista de acciones a hacer que no tienen una coherencia. Lo que ocurre es que las estrategias en Bruselas a veces no reflejan la visión real de lo que está sucediendo y luego les falta la flexibilidad para poder adaptarlas a los cambios, que como es evidente en esta zona, los cambios son de la noche a la mañana. De repente te cambia un gobierno como el de Níger, que ha sido estable durante 10 años, del que hemos presumido de haberles ayudado a mantenerse a flote con todo cuando es un día alrededor, y de repente de la noche a la mañana cambia por completo y se une al lado oscuro de la entrada. Por un lado, la estrategia, el plan de implementación de aquella estrategia que combinaba seguridad y defensa, al principio muy concentrado en el tema de Níger. Cuando se empieza a abrir al ámbito, o cuando los estados del Sahel se unen en el concepto del G5 Sahel, tratar las cosas, sobre todo de seguridad, de una manera colectiva, la Unión Europea que ha promovido además esa aproximación, obviamente apoya esa aproximación regional a los cinco países. Yo no sé si eso a su vez llevó a descuidar un poquito la visión bilateral con cada uno de ellos, pero bueno, ese es el salto que se produce en 2017, 2019, cuando se regionalizan más los apoyos de la Unión Europea, hasta la estrategia del año 2021, la estrategia del año 2021, que yo creo que no podemos decir que ha llegado a implementarse todavía. Estamos en el año 2024, en dos años no ha habido ni tiempo para desarrollar un plan de implementación, empezar nuevos programas, han ido evolucionando lo que había y lo que tenemos, por ejemplo, en el ámbito de seguridad y defensa, pues estaba más bien basado en esa regionalización, en la expansión de una misión inicial de Níger a lo que luego ha sido ahora en Mali también, crece sobre las ideas de la anterior. ¿Qué es lo que, cuáles son los instrumentos principales de la Unión Europea, o qué ha desplegado la Unión Europea a lo largo de estos años? Uno, el instrumento político y diplomático, el esfuerzo, yo creo, de la Unión Europea en términos políticos y diplomáticos en la región y por la región es importante. La Unión Europea ha sido valedora del Sajel en un montón de foros y eso ha traído apoyos. Eso hay que reconocerse. Lo que ocurre es que esos apoyos de repente pueden cambiar como está ocurriendo. Eso por un lado. En el ámbito de los instrumentos de la mano de la Comisión hay un esfuerzo importante, probablemente no suficiente, en apoyo a la gobernanza, apoyo a los gobiernos. Son gobiernos que no tienen ingresos, no tienen recursos para sostenerse y se fomenta precisamente los cambios de gobierno por razones a lo mejor incluso económicas o de corrupción que es latente en la región. Ese apoyo económico al sostenimiento de los estados y luego de la sociedad civil es importante por parte de la Unión Europea, por no decir el único. Eso en ámbito de la Comisión. No vamos a entrar en los fondos ni en el número de millones. Pero sí quedarnos con la idea de que se ha actuado en ese sentido. Se sigue actuando por no hablar de que la Unión Europea es el primer socio comercial, es el primer donante en ayuda al desarrollo, es el primer donante en ayuda humanitaria. Ahí se está haciendo un esfuerzo grande, probablemente, como decía, no suficiente. Y luego en el ámbito de la seguridad es donde los últimos años, probablemente es el año 2017, es donde se ha hecho un esfuerzo más importante. Yo tuve la suerte de ser el encargado de diseñar la misión y captaje en Níger en el año 2012, que fue una primera idea, una misión civil. En aquel momento los estados miembros no veían con buenos ojos entrar en el ámbito militar. Estamos experimentando Somalia, era la primera misión que habíamos desplegado de adiestramiento. No se estaba todavía seguro de los resultados que eso podía dar. Y luego, a la vista de los éxitos, que creo que han sido éxitos, que ha tenido, por ejemplo, UTM Somalia, sí se han extrapolado esos modelos a Mali y a Níger. ¿Qué es lo que ocurre? Que las circunstancias de esos países son muy particulares. Son incluso más frágiles en cuanto a gobernanza y en cuanto a estabilidad de lo que puede ser incluso el cuerno de África. Somalia ha resultado más estable de lo que están resultando los países del Sahel. Concretamente, la Unión Europea despliega una misión de adiestramiento, no acompañamiento a las tropas, pero adiestramiento, asesoramiento y enseñanza, en Mali, por un lado. Una misión, dos misiones civiles, una en Níger y otra en Mali, que yo creo que la de Níger fue un modelo interesante que se replicó en Mali de apoyo a las fuerzas de seguridad interiores, policía, gendarmería, etc. Ayudando, sobre todo, a crear sus propias capacidades, mejorar sus capacidades de lucha contra el terrorismo, apoyarles en el redespliegue hacia las zonas del norte. La misión de Mali es la primera misión militar que se despliega en el Sahel, un contingente sumamente importante, y además con un esfuerzo español significativo. España ha sido probablemente el país, y no uno de los dos países que más esfuerzo ha puesto en la misión de Mali. No ha llegado a surtir efecto la última misión que se ha creado, que yo creo que era un poco experimento, la de Níger. La misión militar en Níger, que se acordó el año pasado, se despliega, pero no ha llegado prácticamente a entrar. Es un nuevo modelo, no era un modelo de misión de adiestramiento, pero un modelo de lo que se ha llamado una misión de partenariado, de acompañamiento, no de adiestramiento exclusivamente. Todo ello unido también a otro instrumento importante, que es el Fondo Europeo para la Paz, un fondo que siempre se ha visto absolutamente necesario, y lo tenemos disponible desde hace escasamente dos años, que permite financiar actividades en el ámbito de la defensa, en el ámbito militar, acompañar con infraestructura, acompañar con adiestramiento, es un instrumento financiero, pero que combinado con las misiones, es un instrumento importante. ¿Ha sido suficiente? Evidentemente no. Yo creo que, no digo ya en sí la misión militar, sino todo lo que ha acompañado la acción de la Unión Europea, no ha dado resultado. Habrá obtenido resultados puntuales, las evaluaciones probablemente que hayan sido positivas en cuanto a la obtención de los objetivos particulares de cada una de esas actuaciones, pero la actuación global de la Unión Europea no ha conseguido los objetivos que pretendía. Yo creo que eso, en Bruselas son conscientes. A mí no me gusta decir lo de la Unión Europea, pero en la Unión Europea somos todos. En Bruselas, en el Servicio de Acción Exterior, concretamente en la Comisión, son conscientes de que no ha funcionado el modelo y que se está reconsiderando. Lo que ocurre es que ahora mismo lo que están en una situación de contención del problema. Se ha creado un problema, ahora no es el momento de diseñar una nueva respuesta, sino de contener las consecuencias del problema que se ha creado. Pero como te decía, si una panoplia muy amplia de instrumentos se han desplegado, lo que ocurre es que probablemente son necesarios muchos más y de mucha mayor entidad en el peso. Y luego, por terminar, en la visión, hablábamos antes de la visión centrada en el Sahel, la visión amplia Sahel-Magret, yo incluso diría más, la visión amplia Sahel-Magret, Golfo de Guinea. Ahora se está dando cuenta en la Unión Europea que hay que hacer una aproximación, no voy a decir única, pero si hay una aproximación amplia a los problemas del Sahel, sobre todo ahora para la contención y reducción de ese problema, no hay más remedio que echar el resto en Argelia, en Marocos, en Libia, en la medida que se pueda, en Nigeria, en los países del Golfo de Guinea, porque va a ser probablemente la única manera de contenerlo. Que además los propios países del Sahel vean que esa es la forma, que pueden tener acceso a ese apoyo y a ese partenariado con la Unión Europea, no voy a decir si vuelven al Redil, pero sí asumen una serie de principios fundamentales. Entonces entiendo que ha habido una lectura autocrítica por parte de la Unión Europea de las actuaciones hasta el momento presente, y entonces, bueno, no he dicho antes que en cualquier momento se pueden interrumpir o replicarse el uno al otro, entiendo que ha habido esa autocrítica y mi pregunta es esas misiones de la Unión Europea están ahí, pero no sé si de cara a la opinión pública esas misiones se han visto tanto como se ha visto la operación francesa apoyada por algunos Estados miembros. Y no sé si la operación francesa ha sido un apoyo a las misiones de la Unión Europea o iba a decir lo contrario, o no lo ha sido. ¿Hasta qué punto el fracaso no se ha focalizado más en la participación de Francia y otros países, entre ellos España, y ha quedado un tanto marginado o oscurecida la labor de las misiones de la Unión Europea? Le pregunto al coronel, pero también a la profesora. Las actuaciones, en este caso de Francia, en el norte de Mali, incluso Naciones Unidas en el norte de Mali, y las misiones de la Unión Europea, todos los instrumentos de seguridad plegados, yo creo que forman parte de un, si no de un todo, si son complementarios. Que la Unión Europea sea o no sea capaz realmente de comunicar mejor lo que hace, hacia Europa, incluso en los propios países. Es probablemente uno de los talones de Aquiles, y yo creo que está también identificado por Bruselas la necesidad de mejorar esa comunicación pública, esa comunicación de qué es lo que se hace, por qué se hace, de qué manera se hace, con qué principios se hace, creo que son complementarias. No vamos a entrar a hablar de culturas estratégicas, ni cosas de esas, pero somos todos conscientes de que las decisiones que toma la Unión Europea en materia de seguridad y defensa están condicionadas, en gran medida, bueno, en gran medida no, están condicionadas, punto, por lo que los Estados miembros están dispuestos a hacer, entre todos. Entonces, eso nos lleva, no voy a decir un mínimo común denominador, pero así a unas actuaciones limitadas o coartadas en determinadas actividades, que son las que, por ejemplo, llevaba a cabo Francia, en el norte de Mali. Yo creo que hoy día la opinión pública es consciente del fracaso general de Europa, en general, no de la Unión Europea, de Europa, y ahí ponemos Francia, ponemos, pero de Europa no solo los instrumentos, de Europa en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en la forma de actuar, un fracaso, si no definitivo, pero por lo menos actual ahora mismo en el Sáheda. Y ahí entran nuestras misiones, entran las misiones de otros países, que no es Francia, que hay más países que han tenido sus propias, o que llevan a cabo sus propias actividades. Profesora, yo hasta al respecto, la verdad que me lleva a una reflexión todavía ulterior, o quizá más macro, si se quiere, al hilo conductor de esa idea de que la percepción de la unión pública sobre Europa, dónde está Europa, qué hace Europa en el mundo. Yo creo que nos vamos a el momento de crisis sistémica o crisis del orden liberal internacional, donde ese orden producto de la Segunda Guerra Mundial, basado en normas, etc., está en crisis. No digo que está desaparecido, porque todavía no, pero es verdad que sí que se percibe, y en la región es como un experimento perfecto, ese rechazo a Occidente, promovido también, no quiero adelantarme a otros asuntos, pero bueno, promovido también por esas potencias o grandes potencias que están compitiendo por el control del statu quo. Entonces, de un lado estaría Occidente, en que ahí indudablemente está la Unión Europea, junto con Estados Unidos, lo que se conoce como la comunidad internacional, y por otro lado estarían esas potencias revisionistas del statu quo, que principalmente serían China, por un lado, y Rusia, por otro, y que además, en la región de Gran Magreb, norte de África, Asahel y África Occidental, tienen intereses, que no van en línea para nada con los nuestros, y luego aparte, también promueven otra forma de actuar, que deja nuestros valores como algo muy ideal, pero muy poco pragmático, y bueno, estamos hablando de poblaciones que necesitan soluciones, y a lo mejor muchas más soluciones reales, y muchas menos ideas, y no quiero continuar. Muy bien, perfecto. Alcúl, se olvida, al hilo de la percepción de la amenaza que se ha hablado antes, leía el otro día un documento que se ha publicado recientemente en un think tank en Bruselas sobre la aproximación estratégica, lo que habla del orden liberal, las estrategias de orden liberal o de orden más realista de la Unión Europea probablemente tenga que pensar eso, el problema quizás es que ahora mismo la Unión Europea, los países que conforman la Unión Europea, hay que matizar un poco, no estarían en condiciones de ponerse a discutir eso, y a lo mejor no es el momento tampoco precisamente. En el caso del Sahel, el otro día me acordaba, os acordáis de la diferencia que siempre se ha resaltado entre la estrategia de seguridad de la Unión Europea del año 2003, nunca hemos vivido en un mundo mejor, y cómo empieza la estrategia de Federica Mogherini en el año 2015 hasta nuestra primera existencia está en riesgo ahora mismo. Está en riesgo, así. Y aquella consideración que hacía la estrategia del año 2016 de Federica Mogherini planteaba un escenario muy similar a lo que tenemos ahora mismo. Yo creo que los riesgos para la Unión Europea van más allá del impacto del terrorismo, van más allá del impacto del tráfico de drogas, van más allá de... el Sahel ahora mismo está alimentando uno de los grandes problemas de la Unión Europea que creo que es la debilitación del centro de gravedad del club. El centro de gravedad de la construcción europea es la solidaridad entre los Estados miembros y la coherencia y consistencia de las decisiones todos juntos. Y todos los problemas que ahora se están generando y que se van a multiplicar en el Sahel son los mismos. son los que hablan de la profesora son los que van magnificados y van a ir magnificados por la situación táctica digamos real en el terreno ahora mismo. Esos problemas van a abundar más en esa debilitación de ese centro de gravedad. Los países que miran más hacia el problema de Ucrania que quieren mirar menos hacia el Sahel. El foco de atención que tenemos en Oriente Medio. El aumento que va a haber o la instrumentalización de las migraciones irregulares que es ahondar en una de las heridas que no ha cerrado nunca en la Unión Europea. Todo eso son piedrecitas que al final van a ser cantos que van a ir en la rueda de esa construcción del consenso entre Estados Unidos. Creo que hay que salir y ver la amenaza a la Unión Europea más que por los hechos concretos sino por la trascendencia que tiene. Lo veremos y lo veremos luego probablemente. Las decisiones que ayer se tomaron o las discusiones que hubo ayer en materia de Sahel o en otras materias incluso vienen caracterizadas por una debilitación de ese consenso en materia de acción exterior. Sí, pues una reflexión probablemente para entrar en el siguiente tema porque efectivamente la Unión Europea se juega su razón de ser su... no sé si decir su propia existencia pero sí su filosofía esencial y por otro lado estaría la crisis sistémica de todo el orden liberal internacional. Entonces, claro, la pregunta... O sea, estas reflexiones están hechas desde nuestro punto de vista pero desde el punto de vista de los países del gran Maghreb Sahel claro, estos países se sitúan en eso que ahora damos en llamar el sur global y si están en el sur global pues igual no les interesa mucho ni cuál sea el problema de la Unión Europea ni qué ocurre con el orden liberal internacional. Entonces, precisamente con esta reflexión me gustaría entrar en el siguiente tema ¿cuáles son las consecuencias de la presencia de terceros estados y cómo influyen en la propia percepción que los países de la zona tienen de sí mismos? Va para ambos si quiere empezar la profesora Barras. Bueno, pues un poco al hilo de... Bueno, gracias por la pregunta y un poco al hilo de la reflexión previa. pues con ese cambio de paradigma de que Occidente ya no vende. Ha vendido mucho, ha vendido bien pero Occidente ya no vende. ¿Por qué? Porque hay otras otras potencias u otros actores que venden mejor. Podemos entrar a valorar por qué Occidente ya no vende y por qué los otros venden mejor. Pero sí que yo creo que es una estrategia bastante dirigida y un poco en hilo con lo que hablabas de ir a minar pues por un lado la unidad de los socios de la Unión Europea. Al final el dividir y vencerás es qué problemas, qué asuntos generan conflicto, generan desunión en el seno de los Estados Europeos. Por supuesto la migración, por supuesto esa tensión que se rescata de la OTAN y se reproduce en la Unión Europea que sería entre el este y el flanco este el flanco sur qué es lo que pasa en un lado qué es lo que pasa en otro. Ucrania es un problema real, Rusia es un estado es un actor estatal identificado fácil, no fácil de hacer frente pero sí fácil de identificar. ¿Qué amenazas nos vienen del sur? Amenazas de actores no estatales, amenazas muchas veces híbridas por ejemplo los grupos criminales en hibridación con el crimen organizado por dar un ejemplo más luego lo que también se ha dicho ese proceso de weaponization de las migraciones que además están llevando a cabo determinados estados con nombres y apellidos con lo cual España por ejemplo es uno de esos estados que sufre en determinados episodios por parte de nuestro vecino del sur ese uso de las migraciones como una nueva arma política eso a su vez que nos genera tensión con nuestros socios europeos pero porque la geografía es la que es y las fronteras son las que son y yo lo digo mucho no se puede llegar a Alemania en barco pues es que llegan a España es que llegan a Grecia es que llegan a Italia entonces evidentemente es es un problema que además a los países del Sahel o del Gran Maghreb no les interesan nuestros problemas de seguridad les interesa lo suyo con lo cual si hay otros actores que sin ningún tipo de condicionalidad cuando hablo de condicionalidad quiero decir observancia de la temática de género observancia de los problemas medioambientales cambio climático etcétera a esa gente eso ese marco no les sirve con lo cual pues tenemos que pensar que a lo mejor el marco que les estamos vendiendo no no funciona eso respecto a las grandes potencias no sé si me da tiempo a seguir con las potencias regionales que también operan en el Gran Maghreb y que tienen sus intereses que estarían un poco pues sobre todo relacionadas pues con esos países de cultura árabe cultura islámica con lo cual vemos penetración de potencias medias que antes no se veían estoy hablando de muchos países del golfo que se posicionan estoy hablando de esa lucha intestina que hay en el propio islam por ese control pues del islam sunni por un lado con árabe saudí el islam chií por otro lado con Irán y del nuevo neotomanismo que lleva Turquía estos actores regionales sí que se proyectan y proyectan su poder perdón en estos países del Gran Magreb construyendo mezquitas pues con su propia ideología con proyectos etcétera con lo cual es una vuelta de tuerca más si se puede decir pues a intereses que no se van a corresponder con los intereses europeos con lo cual amplía la complejidad de lo que la Unión Europea por un lado puede y por otro lado quiere hacer ahí muy bien coronel consecuencias para la Unión Europea de la presencia de terceros antes de antes de meternos en lo de las consecuencias incluso a lo mejor podemos sacar una consecuencia positiva yo no 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 plantearía el tablero en Unión Europea blancas en el resto del mundo negras creo que aunque nosotros nos preocupen unos problemas nos reijamos por unos principios tengamos ciertas prioridades puede haber otros países en la región en Maghreb y ahora en el centro en el Golfo de Guinea que también ven con cierta preocupación lo que está ocurriendo en el Sahel si no con los mismos ojos que lo puede ver la Unión Europea pero sí como un problema añadido ahora mismo ha habido un enfrentamiento entre Mali y Argelia en las Ciencias Unidas este mes de enero precisamente por la denuncia del tratado de Argel Argelia se posiciona en una posición mucho más razonable y más preocupada del impacto que esos problemas pueden tener hacia el norte yo creo que los países del Golfo de Guinea también están viendo que el problema antes eran unos problemas de paso y ahora les pueden venir problemas del norte hacia abajo también creo que eso es un tema que la Unión Europea tiene que estudiar que de hecho está estudiando que es cómo trabajar con esos países de alrededor porque ahí sí que puede haber no decir intereses comunes pero sí puntos de acuerdo en el que sí podemos colaborar quizás sean más problemáticos los intereses de otros países como menciona la profesora Rusia yo creo que todavía por identificar si realmente lo que quiere es posicionarse o hacernos daño en nuestro patio China en qué medida se queda en sus intenciones exclusivamente comerciales que es lo que han sido hasta ahora China ya estaba allí cuando empezamos a ir nosotros en el año 2010 2011 o estaba en Sudán del Sur en el año 2012 pero ahora está cambiando sus comerciales y de explotación de recursos efectivamente pero como vaya más allá va a ser incluso más más problemático pero yo creo que Bruselas y vuelvo a insistir en Bruselas no la Unión Europea es consciente de esos problemas lo único es que esos problemas o esa esa influencia o ese incremento de la amenaza por la actuación de esos terceros estados hay que ponerla en su justa medida y ver la forma en que hay que compensarla la Unión Europea tiene que retomar la iniciativa ahora mismo ahora mismo estamos media vuelta y saliendo hay que hay que reanalizar todo ese tablero y ver cómo se puede actuar para volver a tener algún tipo de iniciativa si no al final acabaremos saliendo y se lo quedarán otros donde donde desaparece un actor entra otro eso es es vasos comunicantes lo que creo que es importante es que Bruselas creo que es consciente de eso ahora que los estados miembros sean capaces de tomar las decisiones es decir duras pero sí sólidas en cuanto a compromiso y en cuanto a esfuerzo que haya que realizar para compensar esa actividad eso ya es más complejo hay una pregunta genérica que casi sería a modo de conclusiones aunque nos quedan muchas cosas que me tienen esa pregunta genérica que sería cuáles son las perspectivas qué perspectivas puede tener la Unión Europea en estos momentos en la zona de estudio y yo creo que aquí pues no digo que hablemos de todo pero bueno cada uno de lo que considere se puede hablar de perspectivas para el Sahel perspectivas para el Magreb perspectivas para la Unión Europea y perspectivas para España entonces bueno dentro de toda esta amalgama de hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir a mí me gustaría quizá centrarme en yo no quiero decir que los ponentes tengan que centrarse en eso pero si el problema principal de la zona Sahel Magreb sobre todo Sahel y lo que precede a todo lo demás es solucionar el terrorismo ¿está la Unión Europea capacitada para acabar con el terrorismo en la zona? ¿o es una hidra que cada vez se va extendiendo más y más y cuanto más se extienden más difícil se nos hace a la Unión Europea el hacerle frente? Yo no creo que sea el objetivo de la Unión Europea ahora acabar con el terrorismo ni siquiera contener el terrorismo la situación ahora mismo es muy puntual yo creo es decir crítica pero sí es es muy problemática Bruselas ha tomado buena nota de ello se está discutiendo en Bruselas ayer el Consejo de Asuntos Exteriores discutió el tema y se están tomando medidas de contención son medidas de contención que van por reconsiderar cada uno de los instrumentos cada uno de los programas cada uno de los proyectos tanto en materia de defensa como en materia de cooperación en materia de ayuda humanitaria para decidir con qué se continúa cómo se continúa con cada uno de ellos con respecto a la cooperación con los países del Sahel con los países afectados por la situación de vacío digamos de gobierno actual o sea Mali Níger y Burkina Faso con sus particularidades cada uno de ellos pero a su vez la Unión Europea también lo que está es primero se han decidido continuar con determinados proyectos sobre todo en tema de ayuda humanitaria en cambio en materia de seguridad y defensa estamos en un impas hay grandes divisiones de criterio por parte de los Estados miembros se ha pedido a la Unión Europea que salque sus misiones de Níger están saliendo de Mali no hay tal petición pero si hay una condición de las autoridades de Mali si quieres continuar tienes que pasar a hacer lo que nosotros queremos pasando por encima de determinados principios de la Unión Europea que no no son admisibles con lo cual ahora mismo lo que se están tomando es medidas digamos de contención y esperando un poco a ver por donde se van se mueven las cosas para tomar decisiones concretamente en el caso de Mali en mi opinión la misión militar a pesar de los los altos intereses de España y de la vocación de valedor del Sahel de valedor de esa misión que está haciendo España va a acabar probablemente por inanición el mandato acaba en mayo y si no hay acuerdo para renovarlo la misión se acaba como nos ocurrió en Sudán del Sur pues es uno de los escenarios más probables también la Unión Europea toma conciencia de esa necesidad de trabajar en un círculo más amplio la cuestión es si se va a trabajar con la intensidad y con los recursos necesarios para ser efectivos se ha hecho foco en el Golfo de Guinea se ha hecho foco en Mauritania se ha hecho foco en Chad en apoyo en apoyo a los países del Magreb pero lo que hay es que ver qué recursos estamos dispuestos a empeñar en esas zonas se acaba de decidir una actividad no puedo decir una misión en apoyo de los países del Sahel en materia de seguridad que es colocar un experto en cada una de las delegaciones obviamente no podemos considerar que sea una una respuesta que responda a las necesidades que ahora mismo plantea el Sahel pero yo creo que van a que se está tomando conciencia de esa necesidad de trabajar en un círculo más más amplio España desde el punto de vista de España y creo que es no es un problema pero es una característica de nuestra forma de ser ponemos mucha voluntad las misiones militares somos los primeros contribuyentes de la Unión Europea desgraciadamente todo lo contrario en las misiones civiles por problemas particulares nacionales pero España es un valedor de la política europea de seguridad y defensa ha sido un valedor del instrumento nuevo financiero para la paz está promoviendo la presencia mantener la presencia para mantener abiertos los canales con los países pero hay que ir a más hay que influir en Bruselas en Bruselas las decisiones no las toma el el que está en la oficina diseñando una cosa hay unos niveles intermedios donde España no está suficientemente presente en las instituciones al menos en el servicio de acción exterior si tenemos obviamente el alto representante es una presencia relevante pero hay que ser capaz de influir más no esperar a ver qué es lo que te proponen para decir sí o no sino tratar de hacer lo que le achacamos en algunos casos a Francia que nos nos lleva por donde Francia quiere bueno pues si tenemos algún interés específico en el caso de Mali no sé por decir en el caso de Togo o en el de Ghana y digo países por decir bueno pues que lo hagamos ver que lo hagamos valer que pongamos el esfuerzo y que lideremos esas actuaciones no estar un poco a la espera de lo que nosotros quieren en Mali creo que sí se está tomando un poco se está llevando liderazgo de la respuesta de los que quieren mantener esa puerta abierta pero a lo mejor es ya quizá un poquito tarde en Mali yo creo que se nos acaba muy bien profesora Barras bueno y un poco pues al hilo del que lo decíamos del terrorismo y de y del o bueno mejor empezando por esto que acaba de decir la clave yo creo es España desde que entró en las organizaciones con su propia historia vamos a decir idiosincrasia ¿no? ese Spanish Different que siempre es un marchamo que luego siempre sale pues en muchas ocasiones quizá no ha sido o ha habido momentos históricos en los que sí que ha sido capaz de hacer valer sus intereses vía las instituciones lo que hace Francia muchas veces pero en muchas otras ocasiones y yo creo que actualmente nos encontramos en ese momento España no es capaz de hacer valer sus intereses y a mi modo de ver pues porque cuando no tienes claro el interés nacional es muy difícil vendérselo a otros fuera con lo cual si no tienes clara pues tú cuáles son tus intereses nacionales es muy difícil pues conseguir expresarlos vía instituciones y que los demás te sigan en determinados proyectos insisto que esto históricamente no ha sido siempre así gracias a Dios pero sí que creo que España está en un momento pues de debilidad probablemente también relacionado con la propia debilidad interna en la que nos encontramos eso por empezar por el final por empezar por España luego sí que pienso que a nivel de Unión Europea terrorismo etcétera yo creo que la Unión Europea es claramente consciente de que no va a acabar con el terrorismo en la región porque además ese terrorismo el boom de ese terrorismo viene como consecuencia del esponstamiento de los grupos terroristas de la región de Oriente Medio quizá una miscasculation una misperception sobre que ese terrorismo que estaba en la región del Levante Mediterráneo se traslada a África pues porque África pues es un se convierte en un cielo o como se dice es para los terroristas con lo cual por esas cuestiones que hemos hablado antes después de incapacidad de los gobiernos esas fronteras porosas amplias incontroladas espacios subgobernados con lo cual es un ámbito perfecto y además hemos visto en los últimos en los últimos años que esos grupos terroristas perdón que estaban inicialmente muy localizados pues han ido han ido creciendo en la región del Sahel en concreto pero es que estamos viendo que hay la zona más de más atentados sería la frontera entre Mali-Níger Burkina Faso pero ya estamos viendo atentados terroristas en Mozambique o sea estamos viendo que ya el mapa de África se nos amplía mucho en concreto con respecto al terrorismo y no creo que sea la única amenaza para mí el crimen organizado es una amenaza brutal lo hemos visto por desgracia la semana pasada en nuestro propio territorio en el campo de Gibraltar y de verdad el crimen organizado sí que muestra esa porosidad que ha dicho antes desde abajo como la cocaína traficada por ejemplo llega a esos puertos de los diferentes países de África Occidental Guinea-Bissau primer así denominado Narcostal o sea esto lleva ya años pasando y atraviesa toda la región del Sahel y prefieren hacer todas esas paradas por así decirlo y todas cruzar todo ese vasto territorio para llegar a Europa vía España con lo cual pues otra amenaza que también creo que es fundamental y la Unión Europea creo que también es consciente son las redes criminales que luego a su vez está el tráfico de seres humanos pero también muchas veces comparten rutas etcétera pues las redes de la migración irregular que es como el gran issue o el problema que más le preocupa a Europa por la pues la disparidad de opiniones en el seno de los países de la Unión Europea y esa pues ese desafío de acuerdo por así decir entre pues entre los países para hacer hacer frente a eso y asumir los inmigrantes es verdad que se llegó a un hito ¿no? hace en diciembre ¿no? con la firma del del pacto del pacto europeo por la migración y el asilo que ahora estamos viendo que se está aprobando ¿no? poquito a poco en los diferentes órganos y vamos a ver en qué queda en qué queda configurado yo creo que es un bueno es un buen paso porque se ha detectado un problema y se han puesto y se ha conseguido poner de acuerdo a todos los países y además no olvidemos que tenemos muchas incertidumbres pasado mañana por así decirlo el 9 de junio elecciones europeas con lo cual las mayorías pues puede puede que cambien entonces vamos a ver qué fuerza o qué peso van a tener determinados asuntos en la campaña europea la migración va a ser sin duda una de ellas porque es un tema que está altamente politizado porque bueno pues hay determinados partidos políticos que tienen un discurso pues muy identificado con eso con lo cual yo creo que eso también pues es una puerta abierta que nos genera también incertidumbre de cara a las a las opciones pues después de las de las elecciones europeas y luego pues también elecciones en Estados Unidos que aunque todavía pues queda queda bastante tiempo pues eso también la posición de Estados Unidos el approach que tenga con la Unión Europea con los socios pues a lo mejor va a hacer que se fomente de alguna manera pues la política de seguridad y defensa de la Unión Europea o bueno o que volvamos un poco a la comodidad de la OTAN si se quiere muy breve terrorismo redes de tráfico de tráfico de drogas tráfico de armas forman un todo no no hay redes de tráfico de drogas redes de tráfico de armas es lo que ahora llaman la criminalidad híbrida en la que los los terroristas trafican con drogas para nutrirse de dinero y a su vez protegen a las redes de traficantes de seres humanos que fomentan la emigración que a su vez son los que luego traen las armas es es un un universo de criminalidad mezclada que hace incluso más difícil identificarlo y poder poder contrarrestarlo vamos a ver una sí la idea para no dejar la idea de que son son digamos problemas separados es 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 perfecto pues me temo que nuestro tiempo ha terminado pero creo que hemos ido de lo de lo general a lo particular destacando ese cambio sistémico de paradigma que tiene sus consecuencias sobre la zona del magreb sahel viendo la adaptación de la unión europea a un entorno distinto y a unas condiciones distintas en estos países que está por ver si las nuevas medidas que pueda adoptar la unión europea llegarán tarde será ya imposible tener un papel o por el contrario podrán tener un cierto éxito y estabilizar la posición de la unión europea en la zona y por último pues llegamos a españa pues viendo una necesaria posición fuerte de nuestro país en la zona porque tenemos unos intereses claros y porque además por tener esos intereses claros la posición de españa podría ser muy enriquecedora para el resto de la unión europea y eso depende en buena medida de cuán fuertes podamos ser dentro de casa para poder defender ese interés entonces no me queda más que agradecer muy sinceramente a los dos su contribución y bueno y darles las gracias por ello muchas gracias muchas gracias